¡Ahí, ahí, ahí los tienes! Muchas gracias. Mira, justo iba a decir que venga, Alessandra, por favor. Me leíste el pensamiento, mi amor. Aquí estoy ya, muchas gracias. Guapérrima. Y bueno, corrijo, es puerta uno. Es puerta uno de Televisa. ¿Yo qué dije? Yo dije puerta dos. No, no, yo. Yo dije que dije puerta dos. Entonces van a andar los niños, mi sueñito, mi sueñito, ¿en qué puerta para allá? Puerta uno de Televisa, martes, desde las 10 de la mañana. Gracias a Fundación Televisa que hace posible que esto que se recauda se pueda hacer doble. Así que gracias a Claudia X. González, a Gabriela Altamirano, a toda la gente que son voluntarios y que le echan todo el corazón en Fundación Televisa. Pues vámonos con la noticia de los sentenciados. Así es. Vamos a empezar, si te parece bien, Alessandra, salvando equipos. Lo que tú digas. Vamos salvando equipos. ¿Te parece? El primer equipo salvado en esta cuarta noche de gala de la tercera etapa de Cantando por un Sueño. Ay, ay, ay. Suerte a todos, muchachos. De verdad, mucha, mucha suerte. Mucha suerte. Ellos, afortunadamente, están salvados. Chantal y Gerardo. Y Gerardo. Salvados. Hay que recordar que ellos estuvieron sentenciados, la gente los acaba de salvar y en esta noche están salvados. El cambio, hicieron el gran esfuerzo y por eso el cambio de estar así y salir adelante. El aplauso. Les voy a pedir silencio. Silencio. Vamos con otra pareja salvada. Sí. Con otro equipo salvado. Siguiente equipo salvado. Se recuperaron y están en la lucha. Van a llegar al próximo domingo, que repito, será nuestro también Cantando por un Sueñito. Próximo domingo. Así es. Siguiente equipo salvado. Ellos son... Rocío y Carlos. Me encanta. Ahí está, señor Céspedes. Bravo. Que qué bien se veía de norteño. Guapísimo de norteño. Tuvieron una actuación extraordinaria esta noche y ahí están, salvados. Vamos con el primer... Vamos con el primer... Con el primer equipo sentenciado. Me encanta porque ustedes nos están viendo aquí y no nos queremos equivocar, Alessandra y yo. Claro. Y por eso checamos el renglón. Checamos el renglón y le hacemos así. Es que hay que confirmar, hay que confirmar bien por eso. Sí, entonces nos vemos... Imagínate que tú digas un equipo y yo diga otro. Exactamente. Entonces nos vemos así y le hacemos este, ¿verdad? Este, este. Entonces vámonos con el primer equipo sentenciado. Cantaron muy bien, ¿eh? Sí, y a mí me encantan. Me parece un equipo padrísimo. Primer equipo sentenciado. Gustavo y Jacqueline. Gustavo y Jacqueline. Extraño, pero así es. Los números no mienten. A ver, no sé si el señor Lavolp hubiera metido aquí a Cuauhtémoc Blanco, ¿qué hubiera pasado? Lamentablemente están sentenciados. Lamentablemente están sentenciados. Estuvieron sentenciados ya hace unos días, unas semanas y fueron salvados. Pero bueno. Ay, ay, ay. Hemos salvado a dos y sentenciado a uno. Vamos a salvar a otro. Salvemos, ¿no? Aparece. Sí. Vamos a salvar a... Ay, ay, ay. Qué difícil hacer esto, de verdad. Equipo salvado. Lo componen Arturo de Mayene. Yo veía la cara de Arturo Peniche como diciendo, Dios mío, ¿estaremos en los salvados o no? La cara de angustia de Arturo, que ahora se convierte en felicidad, felicidad. Ahí están los abrazos. Y bueno. Bien por ellos. Nos quedan... Nos quedan dos equipos. Así es. ¿No? Nos queda el equipo de... Por eso... Y encima.